La Procuraduría Federal del Consumidor realizó un operativo de verificación por Semana Santa, periodo en que se registra la mayor intensidad en la venta de pescados y mariscos en la nueva viga en todo el año. La dependencia revisó que las básculas despachan kilos completos, se exhiban los precios de los productos y los alimentos pre-envasados cuenten con el etiquetado establecido en las normas oficiales mexicanas. No obstante, en el que es considerado como el principal centro de abastos de pescados y mariscos del país, se inmovilizaron diversos productos pre-envasados de origen chino que no ofrecían información comercial ni caducidad en el etiquetado frontal. Entre ellos se impusieron sellos de inmovilización a tentáculos de calamar marca Seafood Creek, calamar marca Qualipac y sopa de mariscos envasada marca García. Notimex.